Hasta el 15 de enero el ITM tendrá un proceso de inscripciones especial para su programa tecnología en desarrollo de software. Quienes cursan esta tecnología tendrán la opción de culminar posteriormente el programa de ingeniería de sistemas. Bueno, el ITM tiene una gran noticia para la ciudad de Medellín. El programa de tecnología en sistemas de información ha evolucionado a una nueva denominación. Ahora es el programa de tecnología en desarrollo de software y continúa la articulación por ciclo propedéutico con la ingeniería de sistemas. Lo otro que debemos mencionar y muy importante para la ciudad es que tendremos a partir de la próxima semana, 17 de diciembre de 2018 y hasta el 15 de enero del 2019, una inscripción especial para aspirantes a primer semestre de este programa. Los PINES serán vendidos a un valor de 56 mil 700 pesos en las taquillas de tesorería en nuestra sede Robledo. Los nuevos admitidos a este programa podrán iniciar el semestre académico junto con todos los nuevos admitidos a la institución el próximo 4 de febrero. Los cupos para este programa académico son 320 para primer semestre.